¿Qué tal? Ahora nos acompaña en esta ocasión el presidente de ADERIAC, Juan Carlos Cadena Solís, con quien vamos a platicar varios temas interesantes que tienen que ver principalmente con el área de recursos humanos dentro de la industria. Licenciado, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Informativo. Gracias a ti, Emilia, por la invitación. Pues bueno, vamos a arrancar con uno de los temas principales. Ahorita, pues ya llevamos un año, tres, cuatro meses de esta pandemia. La industria obviamente fue la más afectada en la cuestión de empleos, pero bueno, pues también ya las últimas cifras que se han dado a conocer por las diversas instituciones, incluso el propio gobierno del Estado, pues ha señalado que se ha recuperado la industria, los empleos se han recuperado. Ustedes desde el ámbito que les corresponde, ¿cómo ven todo esto? O sea, ¿cómo estamos trabajando? Y sobre todo, ¿se ha mejorado ya la situación en la industria que les corresponde a ustedes directamente? Bueno, definitivamente no tenemos el mismo dinamismo que teníamos los anteriores tres, cuatro años en el área de recursos humanos, que obedecía mucho a la demanda, obviamente en el mercado y referente al tema de rotación e ausentismo. Al día de hoy lo que sí podemos asegurar es que las posiciones se han recuperado. Algunos proyectos que estaban pendientes por arrancar están arrancando. La semana pasada se tuvo ahí algunos paros de clientes, al menos en la industria automotriz, para poder hacer los cambios de año de modelo y que eso ayuda mucho a poderle dar frescura a la industria y dinamismo para el arranque del segundo semestre del año. Y desde su punto de vista, bueno, el capital humano es importante en la industria y creo que en cualquier organización. ¿Y cómo califican ustedes el capital humano potosino? Yo creo que es un capital humano muy noble. Tengo la experiencia de conocer tanto del norte como del Bajío, igual un capital humano muy valioso dentro de las compañías, específicamente el de San Luis es un capital humano muy noble, con mucho interés e intención de trabajar, de lograr los objetivos de la compañía, de las compañías, y eso ayuda muchísimo para que San Luis Potosí el día de hoy se posicione como un referente en la industria, como lo está haciendo, dado que en la experiencia que he tenido algunos colegas que llegan a trabajar en San Luis Potosí, se habla de un capital humano muy interesado en que las cosas salgan bien y que además de todo esto, ayuda muchísimo al logro de los objetivos. Es un capital muy noble. Ahorita, bueno, se ha logrado potenciar, bueno, mejorar ese capital humano. La preparación tenemos ya, bueno, se ha destacado principalmente por la mano de obra calificada que se tiene. Ha ido mejorando esto debido también a la demanda que se ha tenido por diversas empresas que estuvieron llegando hasta el año pasado, podemos decir, antes de la pandemia, que había por ahí algunos que hasta se peleaban por los trabajadores, ¿no? O sea, incluso una rotación de personal importante que se tuvo. Entonces, ahorita, ¿cómo se encuentra? O sea, ¿cómo califican toda esta mano de obra en San Luis Potosí? No, definitivamente ha mejorado muchísimo. Digo, no que estuviera mal, sino que respondía mucho a las demandas, a las, al perfil de empresas que en su momento existían. El día de hoy San Luis Potosí ya tiene una vocación en la industria automotriz demasiado importante y eso ayuda muchísimo a que las tendencias globales en temas de recursos humanos, las empresas las adopten y puedan ejecutarlas de una manera satisfactoria dentro de las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando anteriormente en los últimos tres o cuatro años? La industria automotriz, la industria en general en San Luis Potosí ha crecido muchísimo debido a la demanda que comentes, Emilia, porque no es lo mismo estar en paz, estar tranquilos, no hay mayor oferta, nadie está llegando a crecer y llevar tu talento, que te cuesta muchísimo desarrollarlo y que además es muy valioso dentro de la compañía, el ser humano tal cual, lo que está ocurriendo aquí es que llegan empresas con propuestas diferentes, posiblemente mejor calidad en el trabajo, mayor tecnología que puede ser atractivo para ciertas personas, un mejor sueldo. Entonces, lo que hace esto es que reta a los ejecutivos de recursos humanos a mejorar todos los procesos que se tienen y se da un cambio desde la estructura, en la estructura, perdón, desde la cabeza, un cambio en la mentalidad desde el directivo de la compañía que busca ahora ya mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la persona. Hace poquito hablaba un poco acerca de salario emocional, que es consecuencia de esto. Anteriormente no era algo que se conociera, que se hablara tanto en San Luis Potosí. Debido a este dinamismo, tienes que buscar maneras diferentes de retener a tu talento y no solamente con temas económicos, sino creando mejores condiciones laborales, creando un clima laboral más adecuado y hablando de temas de respeto hacia los colaboradores. Y esto hace que el trabajador decida más que darse a la compañía por estos conceptos intangibles, más allá de las cuestiones tangibles tal cual es el sueldo. Ahorita, bueno, que menciona esto, lo del salario emocional. Esto es algo de lo que mucho se debió a la... que tuvimos índices altos de rotación de personal, principalmente por el salario. ¿Qué es lo que se ha podido, pues ahora sí que retener a los trabajadores en cada una de las empresas? ¿Se han mejorado las condiciones realmente salariales de cada uno de ellos, sus prestaciones, para que pues esto se redonde en una mejor calidad de vida para sus familias? Sí, claro, se ha mejorado. Tenemos estudios de salario comparados con los estados de Querétaro y Guanajuato, en donde San Luis Potosí ha destacado por un punto, un puntito arriba en las negociaciones en los últimos tres años. Y esto definitivamente ayuda mucho, como comentas, a la mejora en la calidad de vida de los trabajadores. La mejor apuesta que se le puede dar a una familia es que tenga un empleo sólido y que este a su vez sea bien remunerado, ¿verdad? Pero como te comentaba, en temas de salario emocional también es importante que la persona se sienta cómodo en el trabajo porque eso puede dar una relación a largo plazo. No solamente es ganar mucho, sino vivir bien y de alguna manera ir tranquilo en el trabajo en el cual te encuentras. Si nosotros no le apostamos a eso, toda la parte de desarrollo de planes de talento se va a quedar sobrando porque al final de cuentas vamos a estar generando talento para que al corto plazo se vaya. Y no es lo que buscamos en las empresas. En este sentido, bueno, pues estamos hablando de la mano de obra calificada, pero algo de lo que ha crecido mucho en San Luis es en cuestión de las carreras técnicas. Han sido muy bien demandadas y sobre todo, pues hay muchos que son bien aceptados por parte de la industria de diversas instituciones. ¿El futuro sigue siendo en la industria las carreras técnicas y sobre todo de nivel ingeniería? Bueno, yo no diría el futuro, el presente el día de hoy sigue siendo definitivamente las carreras técnicas. Como bien comentas, las carreras técnicas medio superior han generado un nivel de colocación o han tenido un nivel de colocación casi el 100% en los últimos años en la industria debido a este crecimiento. Definitivamente la mano de obra al día de hoy se requiere que sea diferente. Tenemos retos como la industria 4.0, en donde obviamente las ingenierías van directamente a cubrir con esto. Hay cosas que resolver. Platicaba hace poco con un grupo de académicos que es importante trabajar en el tema de solución de problemas, solución y análisis de problemas a fin de la industria 4.0, como bien sabes, genera mucha información, pero esta información no tiene un valor si no es interpretada por alguien. Entonces, es importante que al día de hoy los jóvenes que están estudiando generen análisis y solución de problemas a partir de datos. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Con la vinculación en las empresas. Es importante buscar prácticas profesionales desde un temprano semestre, no esperarnos al último semestre, porque eso genera, bueno, ese posiblemente yo lo pudiera comprender como desinterés, pues hace que lleguemos tarde a tal cual la carrera profesional, porque la carrera profesional yo creo que inicia una vez que nos graduamos. Ahí es donde realmente tenemos las bases, tenemos el entrenamiento para iniciar una carrera y es importante que antes de esto empecemos a estar en constante presencia en la industria para poder generar este tipo de competencias como la que te comento ahorita, que tiene que ver con el análisis y la solución de problemas. La semana pasada, bueno, ya se instaló lo que es este consejo que tiene que ver con la industria 4.0 aquí en San Luis Potosí. Aderiac también forma parte de este consejo. ¿Y cuáles son? Ahí, bueno, se van a estar discutiendo todo lo que se requiere, principalmente en cuanto a la demanda de profesionistas en la industria para que puedan cumplir con este objetivo que se ha planteado por parte de todos los participantes en dicho consejo. Así es, así es. Sí, definitivamente tenemos que trabajar, hacer un buen análisis de competencias para poder definir cuáles son las que se requieren. Que aún así la academia está haciendo un excelente trabajo. Lo importante es estar a la altura de estos retos que nos permiten desarrollar, al final de cuentas, no solo la industria, sino el Estado como una potencia en este sentido. Ahorita, bueno, ya están egresando generaciones de, no solamente de universitarios, sino también de técnicos. ¿Qué es lo que les espera enfrentarse a, pues ahora sí que en el ámbito laboral, a estos futuros ya egresados que se están dando de las diferentes instituciones, tanto de nivel superior como medio superior aquí en San Luis Potosí, por parte del sector industrial? Sí, pues bueno, definitivamente quienes están a punto de graduarse, el primer reto es el no haber tenido, debido a la pandemia, cierto nivel de prácticas profesionales. Definitivamente mucha, gran parte de las compañías decidieron eliminar el modelo de prácticas y eso sí genera un riesgo enorme, porque lo que acabo de comentar, definitivamente cuando sales a laborar, pues ahí inicia tu carrera profesional realmente, entonces te ves limitado por esa oportunidad que no tuviste. Sin embargo, hay cuestiones que el principal reto que puede encontrarse cualquier profesionista el día de hoy a graduarse es una, es la necesidad de tener una visión global. El día de hoy la competencia no es la universidad de enfrente, la competencia es el resto del mundo, porque el día de hoy las empresas al ser tan globales en San Luis Potosí, lo que puedes generar es que tu posición, la concurse, una persona de San Luis Potosí, una persona del resto de México o una persona fuera de México, ¿no? Entonces es importante tener esa visión a largo plazo para poder, obviamente, hacer, cubrir esas posiciones. ¿Qué consejos se les puede dar a los jóvenes que están, pues ya que van a empezar a buscar empleo, sobre todo por el área de recursos humanos, para que ellos puedan presentar, pues que su currículum realmente sea, este, el mejor, ahora sí que la mejor carta de presentación, pero sobre todo en cuanto a cómo deben de presentarse y prepararse para una entrevista con los especialistas de estas áreas, por parte de la industria, que es la que, pues casi, este, mayor, este, genera los mayores empleos, ¿no?, por parte de aquí de San Luis Potosí. ¿Cuáles son esos consejos que se les puede dar desde ADERIAC para que ellos puedan ser, este, tener éxito y que puedan resultar seleccionados en una entrevista? Ok. Hay tres competencias que yo veo vitales para esto. Uno, lo acabo de comentar, el análisis y solución de problemas. Es importantísimo que los estudiantes empiecen con esto, y lo acabo de comentar, como estando, haciendo presencia en la industria de manera temprana en sus semestres. Segundo punto, desarrollar temas de liderazgo, presentaciones efectivas, poder tener esa seguridad de pararse frente a un grupo de gerentes y exponer un tema. Eso va a ocurrir en algún momento, entonces hay que empezar con ese tipo de cosas. Conozco estudiantes que les da pena incluso pararse en frente del grupo en el cual estudian, porque hay cierto temor, simplemente, pero bueno, hay que empezar a hacer este tipo de cosas. Y tercero y definitivamente es el tema de idiomas. Es importante, como te decía ahorita, el tema de la industria cada vez es más global, entonces es importante empezar a trabajar en el tema de idiomas. Ahora, ya estamos por presentarnos a una entrevista. ¿Qué es lo más importante que debemos de hacer? Estar totalmente conscientes que vamos a aprender. Si somos recién graduados, muchas veces creemos que yo fui también recién graduado y creía que lo sabía todo, ¿verdad? Y me enfrenté a un mundo industrial en el cual había que empezar a construir en ese momento ciertas cosas. Es importante, vamos a aprender, vamos a tener toda la necesidad, el hambre de hacerlo, las ganas, la disponibilidad de hacerlo. Me ha tocado conocer muchos practicantes que me dicen, es que yo ya sé de hacer esto, yo no puedo estar en estos horarios. Y vamos, no hablamos tampoco de cuestiones que estén en contra de los derechos del estudiante, de verdad, tal cual, pero sí cierto nivel de ego que a veces no te permite poder trabajar con él. Por el contrario, estudiantes que llegan con todas las necesidades y el hambre de aprender, y vamos, son los que tú puedes guiar más fácilmente como una recién contratación. Ese sería mi mayor consejo, ir con hambre, ir con ganas de aprender y obviamente abiertos a trabajar dentro de la industria. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas ahorita, bueno, pues importantes es, ya tenemos un año que entró este nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues en este nuevo T-MEC se ha visto por ahí que ya se hizo una reforma laboral para estar acorde a lo que se está tratando. Ustedes, ¿cómo han visto toda esta transición desde lo que se refiere del sector laboral? ¿Cómo han visto toda esta transición? ¿Se están llevando a cabo las negociaciones como deben de ser los acuerdos? ¿Se está respetando la ley en cuanto a, sobre todo, la legitimación de los contratos colectivos? ¿Y también, bueno, pues ya está regulado, ya tiene mayores regulaciones lo que es la figura del outsourcing? Sí, claro. No, definitivamente la parte de la reforma laboral nos ha puesto a trabajar de una manera importante en los primeros, en estos últimos años. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, principalmente la legitimación de los contratos, como tú sabes, San Luis Potosí fue el Estado, uno de los Estados punteros en este tema, en la implementación de la reforma. Y el día de hoy, ¿qué es lo que vemos? Vemos mucha participación y ganas por parte de los sindicatos por llevarlo a cabo, por parte de las compañías incluso también de llevarlo a cabo. Dentro de, en algún momento, creía yo que esta iba a ser la oportunidad de que otros sindicatos pudieran llegar y generar conflictos dentro del Estado. Sin embargo, San Luis Potosí siempre se ha caracterizado por ser un Estado con una paz laboral y con un gran nivel de participación por parte de los delegados o bien de los secretarios generales de los sindicatos. Entonces, al día de hoy se ha llevado con mucho respeto, ha sido de una manera muy institucional, las compañías, esto es algo que se está llevando internamente en las compañías, entonces no es algo, vamos, que amenace la paz del Estado, sin embargo, pues es algo que tenemos que cuidar muchísimo para que funcione dentro de la compañía. Y bueno, toda esta transición que se está dando, sobre todo la figura del outsourcing, ya aquí en San Luis Potosí se reguló, cómo se está aplicando, o sea, si había muchas empresas que ya trabajaban bajo esta figura y que los trabajadores, pues al final de cuentas, son los más beneficiados, porque ya van a contar con unas prestaciones, ya se puede considerar que van a tener una mejor estabilidad laboral. Bueno, definitivamente el outsourcing, lo he comentado en muchas ocasiones, es una herramienta que las compañías, es una opción más generadora de empleo, nada más lo puedo comentar así. El tema de prestaciones, al final de cuentas, se deriva de una obligación legal que tú tienes, al ser un prestador de servicios por medio de outsourcing, tienes la obligación como cualquier empresa de generar y prestar servicios, perdón, prestaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, al día de hoy lo que se busca es regularlo por medio de ser un servicio especializado, al momento de tener un servicio especializado, o otorgar o prestar un servicio especializado, tienes la obligación de registrarte en el padrón de empresas, y obviamente esto, pues nosotros como usuarios de esas compañías, pues tenemos que validar que exista en primera instancia, pero eso no genera que tengas o no derechos a tus prestaciones, las vas a tener por el simple hecho, o las debes de tener por el simple hecho de ser un empleado, ya sea de un outsourcing o de una empresa tal cual en la industria. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo, o qué es lo que puede llegar a ocurrir, que las empresas que generan una compañía dentro de su misma estructura como insourcing, o una empresa de servicios, pues bueno, tengan que hacer una sustitución patronal hacia la operadora de las compañías, y esto obviamente pues será un proceso transparente, porque no generará cambios en temas de antigüedad, en temas de sueldos, en temas de prestaciones, lo único es que la compañía desaparece, la compañía de insourcing desaparece, pero continúa la operadora con la gente sin ningún problema. ¿Cuál es el riesgo? Aquellas empresas que no generan un servicio especializado y que bueno, servían de cierto modo para contratar cierta cantidad de trabajadores temporales, daban un servicio y bueno, después generaban ahí la desvinculación. Esas empresas pues definitivamente tendrán que buscar una manera diferente de generar sus ingresos, pero la gente al final de cuentas, la compañía pues tendrá que absorberlo o definitivamente eliminar esas posiciones, ya será una cuestión que iremos viendo. ¿Y era muy frecuente aquí el outsourcing en San Luis? Es frecuente, digamos, en México, tal cual. ¿Qué es lo que vemos? Una empresa, vamos a hablar del sector turismo y no tanto de San Luis Potosí, fuera de San Luis Potosí, en las zonas turísticas, obviamente hay incrementos, hay temporadas altas, temporadas bajas, esas temporadas altas pues bueno, habría que traer gente tal cual temporal y bueno, para eso echabas mano de un outsourcing, ¿no? San Luis Potosí, ¿qué pasa? Bueno, su vocación industrial genera así una cierta cantidad de empresas de outsourcing que muchas de ellas continuarán por ser servicios especializados, muchas de ellas también pues tendrán que eliminarse esa parte del servicio, pero continuarán con otros o bien declararse en un servicio especializado y que tendrá que ser obviamente sancionado tal cual sí o no lo es por parte de las autoridades. También, bueno, dentro de todas estas reformas que se hicieron, bueno, también ya ahora sí, ya está establecido por ley que se debe de cuidar de la salud emocional de los trabajadores. Sí. Hay empresas donde, bueno, pues ya se han modificado ahí sus instalaciones, hay espacios recreativos, de esparcimiento, donde ahí le puedan dedicar pues una hora o media hora, ¿verdad?, dependiendo de cada una de las organizaciones el tiempo que establezcan para evitar de que pues su personal esté, pues estresen, ¿no?, por una jornada, porque hay empresas que trabajan ocho horas, ¿verdad?, o por turno, u otras que son de doce horas, y entonces ahí sí, pues hay varios conflictos, ¿no?, que se estaban generando en cuanto a la salud de los trabajadores. ¿Cómo ha sido recibida esta iniciativa y sobre todo la implementación de que se esté respetando, ¿no?, este, cuidando la salud ahora sí que de cada uno de los colaboradores. Sí, claro, mira, hablamos de la norma 035, la norma 035 habla de los factores psicosociales, obviamente aquí lo que se busca es, pues, como bien lo comentas, mejorar la vida de los trabajadores o mejorar las condiciones laborales para que las personas, pues, vivan en un ambiente o en un entorno sano. Las compañías, digo, y regreso un poco al inicio de la plática que teníamos, han tenido un reto interesante en los últimos, o hemos tenido un reto importante en los últimos tres o cuatro años y esto a la vez con la implementación de la norma 035, pues, se ha alineado mucho a generar espacios de trabajo cada vez más agradables. No se trata solamente de poner resbaladillas o poner este, vamos, máquinas vending gratis. No es eso nada más. Es más allá de eso hacer un estudio real, un análisis de las condiciones que vive cada uno de los colaboradores a fin de mejorarlas y como te comentaba en un inicio, pues, generar un ambiente, un ambiente de trabajo sano y duradero, ¿no? ¿Cómo ha sido recibida la norma? Ha sido recibida de manera muy positiva por las compañías. Muchas ya estaban en una fase de implementación sin que esta norma existiera y eso obviamente genera una 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 condición de trabajo amigable a los trabajadores, ¿no? Entonces, vamos bien, Adriaga ha sido una guía para muchas empresas de cómo llevar la implementación adecuada. Tenemos consultores asociados que nos han ayudado a poder transmitir la información adecuada y obviamente también con el apoyo de gobierno, gobierno del estado que nos ha prestado información, que nos ha regalado espacio y tiempo para poder llevar este despliegue correctamente en las empresas de San Luis Potosí. Ahorita ya que menciona lo del gobierno del estado, pues ya se termina, estamos ya unos meses de concluir esta administración estatal que está encabezando todavía Juan Manuel Carreras López. ¿Cuál es este? ¿Ustedes cómo vieron el trabajo que se realizó? Obviamente, pues señalan que uno de los principales logros es de que se ha logrado mantener ya son 15 años o aproximadamente la estabilidad laboral que se mantiene y por la cual se está caracterizando San Luis Potosí. Entonces, ¿cómo lo califican ustedes la relación que se tuvo? ¿Se atrajeron más inversiones? Obviamente, hubo más empleos. ¿Se trabajó realmente por el capital humano de nuestro estado? Y sobre todo el reto que se espera para la próxima administración estatal. Sí, definitivamente el trabajo que se ha estado haciendo está muy reflejado en los números. La creación de empleos en los últimos años definitivamente habla de una implementación adecuada de las políticas económicas y de desarrollo económico en San Luis Potosí. Mantuvimos la paz laboral definitivamente ADERIAC fue muy cercano con el Secretario de Trabajo, con el Secretario de Desarrollo Económico para poder mantener la paz laboral y apoyar obviamente en la instalación y en la creación de nuevos empleos. Definitivamente creo que para mí y para la asociación el trabajo que se pudo haber hecho estuvo al nivel de los retos en temas de creación de empleo, en temas de atracción de inversión y obviamente en temas de estabilidad laboral dentro de lo que es San Luis Potosí. ¿El reto para la próxima administración estatal? Pues el reto será mejorar lo que se hizo en esta administración. Creo que San Luis Potosí en las condiciones actuales ayudará muchísimo para el gobierno entrante lo que ya se tiene, lo que ya se ha construido, las bases solidarias que se tienen como te comentaba San Luis Potosí al día de hoy un estado con una vocación industrial muy bien desarrollada, muy bien ya muy arraigada con un interés de los jóvenes de poder sumar los que se decidan integrarse a la industria sumar de poder generar nuevas propuestas de poder trabajar en pro del estado y de las compañías tal cual las universidades cada vez han buscado estar más cerca de la industria en la parte de vinculación las escuelas técnicas a nivel medio superior y eso creo que al gobierno del estado le tocará pues darle continuidad para poder superar las metas yo creo que pensar en quedarnos en lo mismo pues sería algo bueno pero al final de cuentas lo mejor es superarlo la mejora continua que se tenga y bueno ya finalmente pues hay uno de los retos que se tiene sobre todo el tema de movilidad que este es principalmente el problema y el dolor de cabeza de toda la industria que se tiene que continuar el de buscar mejorar la situación porque también pues esto provoca también que se genere problemas de estrés de los trabajadores que tienen que tardar una o dos horas en llegar a la empresa o bien de regreso a sus hogares ustedes como ven este tema creen que si se están sentando las bases porque bueno pues ya se inició la primera etapa de la construcción de la ruta alterna pero todavía falta más por realizar si definitivamente algo importante es la movilidad como llegamos del punto A al punto B pero también es importante la no movilidad como el punto A se concentra como un clúster con escuelas con de todos los servicios y esto es algo importante que debemos de ver cada vez la industria la industria en San Luis Potosí la zona industrial es una de las zonas o si no es que la zona industrial más grande concentrada de todo México y cada vez se va extendiendo va creciendo sigue creciendo y esperamos que así sea que el mayor de los problemas sea este resolver si los temas de movilidad que de falta de empleo al final de cuentas es importante que siga creciendo pero más allá de eso que la gente se desplace cada vez menos definitivamente la ruta alterna que se está planteando definitivamente esa opción será muy importante y ayudará muchísimo a la creación a poder llevar a la gente que ya está en sus domicilios lejanos pues llevarlos a su fuente de empleo con el menor tiempo pero también es importante poder llevar esos temas de no movilidad de que la gente cada vez se mueva menos para así también mejorar su calidad de vida estando cada vez más temprano en su casa pudiendo que sea posible incluso pasar el horario de comida si esas son las condiciones en su casa y sin que tenga que ser una persona que solamente o colonias dormitorio a nivel en donde los carros salen por la mañana y llegan después en la noche y ya no se vio a la persona en todo el día evitar eso que bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en en plan informativo y pues ya estaremos más adelante platicando de más temas que tengan que ver con todo esto del capital humano y que donde ADERIAC pues obviamente forma una parte pilar de todo esto de lo que se está llevando a cabo en San Luis Potosí gracias licenciado Juan Carlos por acompañarnos y gracias a todos por escucharnos y vernos durante esta transmisión muchísimas gracias a ti Emilia y muchísimas gracias a todos gracias Juan